Bueno Federico, un panorama impositivo que cómo se presenta para el sector agropecuario en este año tan particular. Bueno, este año, digo, es un año donde justamente ahora hablando con algunos operadores del sector de granos, nos decían de lo que va a ser el menor rendimiento en materia de soja, por lo cual a nivel de la agricultura, eso desde el punto de vista impositivo, se va a reflejar en menores ganancias para las empresas y menor tributación en materia de impuesto a la renta. En 2016, en materia impositiva, va a ser un año de estabilidad en las normas, pensamos, porque los cambios se dieron ya el año pasado con el cambio de la implementación de primaria y no vemos por ahora que hayan modificaciones para este año, nos parece lo más lógico que siga todo estable en este momento, ya que los cambios ya se fueron dando. En lo que refiero justamente al impuesto primaria, a tener en cuenta lo que es la próxima declaración para no tener que pagar de más este impuesto, ¿no? Sí, lo que sucede con el impuesto de primaria, ahora a partir del mes que viene empiezan los vencimientos y lo que hay que estar atento es que los productores que están exonerados de primaria tienen que presentar, hay un plazo, si mal no recuerdo, hasta el 30 de abril para presentar las declaraciones correspondientes, la información a la DGI de que uno se está exonerado por las causales que se prevé para la contribución inmobiliaria. Hay que presentarse en las intendencias a aquellos productores de menos de 200 hectáreas y a su vez tener esa información para después comunicarla al fisco y poder estar exonerado realmente porque se cumplen con las causales de explotar menos de 300 hectáreas. El que no haga este procedimiento tendrá que pagar el impuesto. Sí, la causal de exoneración del impuesto de primaria prevé ciertas tareas formales que tiene que hacer el exonerado, para lo cual si no se estaría incumpliendo digamos la causal de exoneración, por lo cual alguna actividad tiene que hacer uno para confirmar la exoneración. ¿La recaudación por este impuesto significa mucho para las arcas del Estado? Y bueno, los cálculos del año pasado, si mal no recuerdo, rondaban los 15 millones de dólares del impuesto de primaria, los números eran de ese estilo. Es una recaudación que no va para arcas municipales como la contribución inmobiliaria que hubo un aumento a partir del 1 de enero, recordemos, ese ya fue el cambio fiscal que hubo para este ejercicio y primaria va directo al Gobierno Nacional a la educación pública.